Cuéntanos, grosso modo, cómo va a ser el otoño, qué es lo más interesante que vais a ofrecer a vuestros seguidores, a esa legión que os sigue en todas y cada una de las citas que programáis a lo largo y ancho del país. Para mí lo más interesante, Perico lo dice muchas veces, que lo más importante no son las mentes expertas que se suben al escenario, sino lo más importante son la cantidad de personas que hacen un esfuerzo terrible, hacen un hueco en su agenda para vivir la experiencia de mentes expertas, parar para reparar durante dos horas, escuchando, eso sí, a lo mejor Tito de España, que abren su corazón, abren su mente y con historias vitales muy potentes, pues nos enseñan cómo vivir mejor. Al final no nos cuentan nada que no sepamos, porque sabemos que a través de una buena alimentación, un buen deporte, descansar, como dice Emilio Duro, no irte a la cama con mucho estrés, ni levantarte con angustias, son cositas fáciles, pero que hay que hacerlas, hay que ponerlas en práctica, Isabel. Con ese gran plantel de conferenciantes a los que acuden personas de todo tipo de condiciones, de todo tipo de perfiles, que reinciden, que reiteran su asistencia a las conferencias, porque siempre decís, no hay dos conferencias iguales, ¿verdad? No hay ni dos conferencias iguales, ni tampoco dos ponentes iguales, aunque todos hablen sobre la psicología positiva, la inteligencia emocional, el desarrollo personal, cada uno le pone su forma, su manera de cómo llegar a tantísimos corazones en el mismo tiempo y en tan poquito tiempo. Es muy difícil en auditorios de mil personas, dos mil personas, que nadie se levante de la butaca y que durante dos horas esté hablando la misma persona. O sea, yo es que creo que ni la película que tiene más Oscars, si Isabel aguanta una persona viendo al mismo actor durante dos horas y moverse de la silla. Bueno, pues aquí son personas normales y corrientes, para mí, fuera de serie, pero su humildad los hace tener esa cercanía, que la gente lo siente y yo creo que ahí está la diferencia. El que como, aunque tengan egos, porque ¿quién no tiene egos? Ellos trabajan mucho en no pronunciarse encima del escenario para que salgan esos egos que todos tenemos, ¿no? Y llegan, llegan. Ese es el secreto. Siempre decís que hay un antes y un después en una conferencia de mentes expertas. ¿Cómo cambia la persona con ese saber, con esa implementación de contenido en dos horas? Mi momento favorito, de hecho, es el que tú estás diciendo, ver cómo las personas entran con una cara y salen con otra completamente diferente. La mirada es diferente, Isabel. La sonrisa es diferente. ¿Qué mentes expertas cambian las personas? Yo no creo que sean ni mentes expertas ni Emilio Durón, ni María Alonso Puig, ni Víctor Cúper, ni María Androjas, ni Javier Iriondo. Es que son las personas las que deciden cambiar. Son las personas las que, a través de esos consejos, de esas pautas, que con que se lleven dos o tres y han ganado muchísimo, deciden mirarse en el espejo y reconocerse, gustarse. Porque a nadie le gusta algo que no conoce. Entonces, estas dos horas de mentes expertas son para parar, reparar, conocernos, saber qué hacemos bueno y también qué podemos mejorar. porque estamos también muy necesitados de decir, oye, que yo valgo, oye, que qué grande soy, guau, que yo quiero mucho a mis padres y se los recuerdo. Vale, que a lo mejor tendría que dírselo más, pues venga, voy a trabajar en ello, pero sí soy buena persona, sí tengo buenos amigos, sí soy bueno con mis hijos. O sea, lo que hagas bueno, reconocetelo tú a ti mismo primero, porque si no nadie te lo va a reconocer. Y lo que tengamos que mejorar, pues bueno, pues para eso estamos, ¿no? Lo mismo que está el gimnasio para entrenar nuestro cuerpo, pues mentes expertas vamos a intentar que esté para entrenar nuestra mente. Pues hoy la vais a entrenar en Huelva, esta tarde, con nada más y nada menos que uno de los ponentes de lujo de mentes expertas, con quien creo que estás, además de con Perico, con quien también vamos a charlar un poquito. Así que pásame alguno de ellos, Marina. Que te pasemos, Isabel, ¿cómo estás? Pues Perico Cornejo, ¿qué tal? Encantada de escucharte después de este verano, que me imagino ha sido intenso para vosotros también, aunque no hayáis tenido conferencias, pero sí ese trabajo, esa labor ingente de programar, pues todo lo que habéis planificado para los próximos meses. ¿Cómo va a ser esta nueva temporada, Perico? Pues muy bonita. Estamos rematando los últimos detalles del 2023, que viene con muchísimas novedades, y hemos utilizado el verano para tener mucha familia, muchos amigos, mucho reparar, y ahora pues estamos en este final de temporada que va a ser apoteósico. Y lo tengo aquí a mi lado, que me imagino que tendrá muchas ganas de saludarlo, porque la conferencia de Emilio está siendo espectacular. Y estamos muy pronto en Málaga. Eso te iba a preguntar. Ahora mismo charlaré con Emilio. Lo tenemos, además, déjame antes de pasarte, Emilio, que yo siempre menciono que este señor, que es una persona muy especial, es el culpable que nosotros empezáramos con mentes de expertas, porque fue a partir de una conferencia suya en la Cámara de Comercio de Málaga. Y yo, a veces, mi amigo Víctor o el mismo Emilio se meten conmigo y dicen, una conferencia no te cambia la vida. A mí me la cambió. A mí este hombre me hizo reflexionar tanto que decidí hacer cambios muy, muy fuertes en mi vida. Y conforme vamos a ciudades, conocemos a personas, no te puedes ni imaginar, Isabel, cuáles son las personas que te dicen lo que yo te estoy contando ahora. Cómo me influyó la conferencia de Emilio Duro. Así que os lo paso. Este hombre es un ejemplo de actitud y de positivismo. Va a ser una suerte poder compartir, si quieren, unos minutos de charla con Emilio Duro, a quien vamos a preguntarle pues eso que él proclama, que él reivindica, cómo dormir sin viedos y despertarse sin angustias. Emilio Duro, cuéntenos buenas tardes. Muy buenas tardes, Isabel. Esta frase no es mía, es de un autor catalán maravilloso, pero que me impactó, ¿no? Y es cierto, hemos hecho un mundo, estaba yendo a Perico y a Marina, es cierto, hemos hecho un mundo lleno de tristezas, de ansiedades y todos nos vamos a dormir preocupados, con mil y un problemas, corriendo todo el día y existen fórmulas para, no sé si para irte a dormir sin miedo y despertarse sin angustias, pero sí reducirlas un poco. ¿Y cuáles son esas herramientas, esos instrumentos para propiciarlo? Pues mira, la frase que es Dalper de Espinosa, que es maravillosa, que es un hombre que tuvo cáncer, que duchó 14 años, frente a la presidad, etcétera, da muchas claves. Yo lo resumo en algo muy fácil, la vida son muchos años, hemos triplicado por tres la esperanza de vida, ¿no? Entonces los modelos de vida que hemos tenido hasta 1900, que eran una vida basada en cazar, comer, sobrevivir, no sirven para vivir de 100 años. Y eso es muy fácil, si le preguntamos a nuestras abuelas y a los que damos un problema, veremos que rápidamente lo desgramatizan, ¿no? Tú le cuentas todos tu ansiedad, que has perdido un avión, que llegas tarde y ya te dicen, vale, pero te quedas a comer, ¿no? Que te pego delgadito. Entonces, yo creo que la vida es muchísimo más fácil, tenemos que escuchar a la gente mayor, tenemos que escuchar a la gente como Padegón Sopuch y otros muchos ponentes que llevan muchos años de vida y ayudando a gente y creo que hay muchísimas formas para hacerlo, por ejemplo, aumentando la alegría, por ejemplo, haciendo una lista de cosas buenas que tienes cada día, por ejemplo, programando sueños, soñamos lo que pensamos la última media hora antes del día del día, por ejemplo, dando gracias a todo lo que hacemos, por ejemplo, un día con nosotros, por ejemplo, bailando por las mañanas, por ejemplo, poniendo música en nuestra vida, hay miles de formas más fáciles, ¿vale? Por lo mejor esta vida. Pues son muchas las posibilidades y muchas las recetas, ¿hay quién se pregunta, Emilio, si hay que estar atravesando algún tipo de vicisitud para ir a una conferencia de mentes expertas o se puede ser feliz y disfrutar de ellas y también implementar todo ese conocimiento que en ellas compartís? Mira, hay un autor maravilloso de Harvard, Ben Sajar, que dice que solo hay dos tipos de personas que no tienen golpes emocionales en la vida, muy duros, unos son los psicópatas y los otros son los muertos, lo cual, o eres psicópata o estás muerto o todo el resto, tenemos momentos gravísimos en nuestra vida en los cuales necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos dé un abrazo, necesitamos que alguien nos cuente algo más, entonces, yo no soy nadie para decir a la gente que vaya o no a una conferencia especialmente experta, yo me dedico simplemente a explicar lo que a mí me ha servido, a decirle a la gente que hay días que soy feliz y otros días que no, que hay días que puedo con todo y hay días que no, que yo no soy positivo de naturaleza y que esto es una lucha diaria, a mí particularmente sí me ha ayudado muchísimomente a expertas, pero me ha ayudado mucho más, lo digo públicamente, perico y marina, es decir, si hay dos ejemplos en la vida de gente que frente a la veracidad se crece, está feliz, siempre te da una alegría, siempre te da buenas noticias, nunca te crean problemas, eso en esta pareja, de verdad, yo siempre les digo ¿por qué no dais una conferencia? y nunca se atreve. Emilio, hay quien se preguntará cómo afronta Emilio Duro esos días adversos, cuál es su hoja de ruta y cómo consigue cambiar el chip. A Isabel, a ver, yo soy tan alegre, triste, desgraciado, feliz, como tú o como cualquier otro, o sea, hay días que solo te van a llorar y hay días que soy feliz, es decir, la vida, decía una monja muy preciosa, hay un escrito precioso que dice que la vida es una mala noche en una mala posada y que tenemos que hacerla imposible para vivirla, ¿no? Para vivirla lo mejor posible. Yo tengo muy claro que la diferencia entre posibilidad o negatividad es simplemente si tú enfocas la vida como algo se termina aquí, como algo material, como somos meros animales que sobrevivimos, eso tiene un problema gravísimo, ¿no? Porque la muerte nos arrastra a todos y entonces eso hace vivir sin esperanza o darle un sentido de trascendencia, bien sea a nivel espiritual, bien sea hacer la vida mejor a los demás o como decía la madre Teresa Kakuta, nunca te vayas y que la persona que has estado no salga con una sonrisa o salga más feliz de lo que ha venido, ¿no? Entonces yo creo que toda aquella gente que tiene sentido de trascendencia en la vida siempre, siempre, siempre consigue sobrepasar o sobrellevar las cosas mejor y creo que cualquier tipo de gente que se mueve por ansiedad, por estrés, a corto plazo, por tarea, por dopamina, pues por placer, ¿no? El otro día me decía alguien ¿cómo educamos a los niños? ¿Por placer o por esfuerzo? Yo siempre digo por esfuerzo porque si los educas por placer los matarás, ¿no? Porque el placer acaba matándote. Luego, lo que hago, pues el día que tengo un mal día pues intento pues hablarme en positivo, no decirme nada nunca, cosas que no quiero que me pasen, intento que mis seres queridos me llamen y me den abrazo, intento hablar con Marina o Perico que siempre me hace traír y el día que lo tengo más feliz pues intento hacer lo contrario, llamar a la gente que quiero y tratar de diversión. Pues una buena filosofía de vida la que comparte Emilio Duro a quien vamos a tener la suerte de disfrutar aquí en Málaga el próximo 16 de noviembre. Ha sido un placer, gracias por habernos acompañado. Nos será un placer, Isabel. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.